Esta es la historia, esta es el sentimiento, esta es la vida entre la calle Siento tu voz, siento tu luz, paseando dentro de mi Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos cueren mis heridas Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor Luchar si vale la pena, no siento ningún temor El camino del destino nos une para siempre Y amarece con tu presencia y la esperanza de tu amor Virgen de la calle, sin miedo salgo a la vida Juntos podemos lograr el amor Virgen de la calle, virgen de la calle Amor, amor, amor Virgen de la calle, virgen de la calle Soy luchadora, virgen de la calle Día a día, virgen de la calle Se llame la pena, virgen de la calle Rompiendo cadenas, virgen de la calle Contigo mal, virgen de la calle Le doy el grandulón de Mauricio Perdi, ¿eso qué quiere decir? Que mereces una penitencia Tengo que pagar la penitencia Bueno, yo creo que podrían ser mil saltos de rana O mejor, dos mil Me voy a cocinar No, Juana La penitencia es contigo ¿Y eso por qué? Si yo no perdí Beso, 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 beso Bueno, ya, ya, ya va Yo voy a pagar y voy a cumplir Porque yo siempre cumplo Así haya gente que no crea en mí Voy a pagar la penitencia Un beso, ¿no? No, 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 no Eso es trampa Tramposo Un momento La penitencia era un beso Y yo besé a Juana Como una dama Como lo que ella es ¿Por qué Juana se fue? ¿Se enojó con nosotros? No, no Tranquilo, Pedrito Es solo un juego Ya voy a hablar con ella ¿Qué es lo que pasó, Juana? Nada Que soy una tonta Mira, todo fue culpa mía Tú me pediste que guardara distancia Y sin embargo yo... Sí, sí Porque para ti los besos son una tontería No son un juego No Algunas veces son serios Y profundos Así como cuando tú y yo Nos besamos en medio del secuestro No me hables de ese momento Juana, yo no he podido sacármelo de la cabeza Todo el tiempo lo hago Y te puedo decir que tú y yo no nos besamos Porque estuviéramos en peligro Ah, no ¿Cómo sabes que no fue por eso? Porque en este momento Nadie nos está apuntando con un arma Y me muero de ganas por besarte Ay, Mauricio, no No debemos Y si no debemos ¿Por qué seguimos besándonos? Ay, no sé Ay, me atraes, pero me da miedo Yo no me quiero estrellar Yo ya me estrellé Y no quiero evitarlo ¿Qué piensas, Juana? El camino del destino Nos une Para siempre Y amanecer Con tu presencia Y la esperanza De tu amor De tu amor ¿Qué piensas, Juana? ¿Por qué tan callada? No quiero hablar Tengo miedo de decir algo que no deba No te contengas Mira que yo lo hice Y no sirve para nada Ay, Mauricio, es que Todas estas emociones Todo eso que me hace sentir Es tan nuevo para mí Y yo... No ¿Sabes qué? Yo lo puedo controlar Ay, yo eso creía Pero yo no lo puedo controlar Yo pensé que yo podía controlar Mi mente, mi cuerpo Pero... Mauricio, yo te veo Y yo quiero matarte Pero a la vez quiero besarte Y yo no sé qué me pasa Esto es horrible No, Juana, no es horrible Es maravilloso A mí también me pasa Lo siento cada vez que estoy contigo Y me gusta, Juana No es horrible ¿Por qué te detienes? Juana, tú... Juana, tú me cambiaste la vida Estando contigo yo me siento como... Como un adolescente Que no es capaz de controlar sus impulsos Y Juana... Juana, no quiero controlarlos No quiero... No quiero... El camino del destino Nos une Para siempre Y amanecer Con tu presencia No quiero respirar No quiero對不起, nunca Shane Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.